Hola, buenos días. Bienvenidos a esta presentación de resultados del primer semestre de 2023 que tiene como objetivo completar de algún modo la información que habréis visto que hemos publicado tanto en la web de BME Growth como en nuestra propia página web. Esta presentación la vamos a iniciar un poco para situarnos recordando un poco qué actividades hacemos para aquellos que justo empezáis a conocernos y también para explicar alguna novedad a aquellos que ya nos seguís desde hace un tiempo. Sabéis que Soluciones 480 es una compañía que ofrece soluciones digitales cloud para afrontar los retos de tu organización y además de ciberseguridad. Esto hace que de algún modo internamente para atender a esos 20 millones de usuarios que tenemos a través de 1.063 clientes y en ya 24 países estemos organizados de algún modo en dos unidades distintas. La unidad que llamamos 480 centrada en soluciones digitales cloud y la unidad de sofistic de ciberseguridad. Ahora entraremos en detalle pero veréis que cada una de ellas pues tiene un mix de producto distinto, se encuentra en un punto de maduración a nivel de mercado, de desarrollo, de márgenes de crecimiento muy diferente e incluso actúa en áreas geográficas muy diferenciadas. Soluciones 480, Soluciones Digitales Cloud es una combinación de producto propio donde tenemos Fama, Check-in Plan y Matrix con productos de terceros siendo partner de Microsoft y partner de Zoho y servicios de desarrollo a medida con nuestra software factory. Está centrado principalmente en España aunque abriendo mercado en Latam a través de nuestra red de partners y se caracteriza por tener una rentabilidad muy elevada y unos crecimientos muy correctos también para una combinación realmente muy buena. Es digamos el motor de generación de caja que nos permite tener todo el equipo que tenemos disponible para seguir desarrollando nuestro proyecto no sólo en esta unidad de soluciones cloud sino también generando recursos para seguir desarrollando nuestro negocio en ciberseguridad. Ciberseguridad una unidad centrada en servicios de SOC con tres SOC recurrentes en España, Panamá y Colombia ofreciendo servicios de auditoría, seguridad activa y detección y respuesta en tiempo real. Trabajamos para clientes de primer nivel, sobre todo en Latinoamérica, pues bancos, compañías de infraestructuras críticas como hospitales, aeropuertos, compañías energéticas y estamos creciendo a unos ritmos muy muy elevados. El año pasado cerramos con un crecimiento del 114% y esta primera mitad de año en un 55% que no significa que se haya desacelerado el ritmo. De hecho en valor absoluto seguimos creciendo incluso por encima que este mismo periodo pero en el año anterior. Como veis son dos unidades muy diferenciadas, una con un negocio digamos más estable, más maduro y listo para escalar y otra donde estamos centrándonos de momento, por el momento, mucho más en el crecimiento. Dicho esto pasamos a destacar los KPIs más importantes de este primer semestre. Muy satisfechos con ese millón de vida alcanzado en seis meses, una vida que viene sin ajustes. Veréis que en la documentación que hemos publicado en nuestra página web y en la web del BME no hablamos de vida recurrente pro forma, sino de vida a secas. Es una vida limpia que hemos alcanzado ya en este primer semestre, muy satisfechos. Con una evolución del 56% respecto al vida alcanzado en el primer semestre del año anterior. Algo realmente destacable teniendo en cuenta que además lo combinamos con un crecimiento importante a nivel de ingreso. Estamos en un 9.2 de margen de vida respecto a ingresos, dos puntos por encima del alcanzado en 2022 y, como decía, con una evolución de los ingresos, pues alcanzando un 26% de crecimiento. De ese 26%, que nos lleva hasta los 11 millones, tenemos un 20% que se corresponde con un crecimiento orgánico. Sabéis que en este primer semestre no hemos hecho operaciones de mané, pero sí que arrastramos el efecto de haber adquirido compas a finales del año anterior. Esas ventas producidas durante el primer semestre de 2023, comparadas con el ejercicio anterior, pues son ese 6% que vemos entre el crecimiento orgánico y el crecimiento hoy no. A nivel de ARR, muy contentos también de ver cómo da sus frutos todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de los últimos años, alcanzando ya los 13 millones de euros en ARR, un millón más que a cierre del 22. Y luego a nivel de cash flow y de deuda financiera neta, también muy contentos porque nos pusimos el objetivo de alcanzar algo más de independencia financiera, de ser generadores netos de caja, reducir deuda y poder decidir un poco a dónde destinar los recursos que íbamos generando. Y en ese sentido, a nivel de cash flow de explotación, una evolución realmente muy positiva, 1.36 millones de euros en el primer semestre. El año pasado estábamos negativo, así que la evolución ha sido de más de un millón y medio por encima de lo generado del año anterior. Y a nivel de deuda, pues hemos hecho efectivos los pagos de deuda que teníamos en el calendario, reduciendo la deuda financiera neta en casi unos 800.000 euros. Deuda financiera versus EBITDA, el ratio se queda en 3.25. Luego entraremos en detalle y veremos que la evolución ha sido muy buena. Hoy, para terminar, haremos mención también de la memoria de sostenibilidad, algo de lo que estamos realmente muy contentos de haber puesto en marcha, una iniciativa que se ha llevado a cabo y que es la que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo y que publicamos en julio. Y hoy os queremos dar un par de pinceladas que creemos que pueden ser interesantes para vosotros. Entrando en detalle, vemos un poco la evolución a nivel de ingresos y de EBITDA con unos crecimientos a lo largo del tiempo, comparando los últimos primeros semestres, desde 2020 hasta 2023, realmente notables. En 2020 estábamos con unos ingresos de 3 millones al semestre y este año estamos en torno a los 11, un crecimiento del 51% y lo mismo en EBITDA, un 33%. Así que vemos ahí algún altibajo en 2022, donde hicimos un gran esfuerzo en la estructura, donde además teníamos una serie de gastos no recurrentes que afectaron bastante, pero hemos vuelto otra vez a una senda muy, muy correcta. En cuanto al crecimiento orgánico e inorgánica, yo ya os lo he comentado anteriormente, pero es destacable que estamos creciendo un 20% de forma orgánica a nivel combinado. Como veíamos antes, el crecimiento de ciberseguridad es mucho más acusado, o sea, allí estamos creciendo mucho más, mientras que en el resto de unidades pues es un poco más comido. En combinación, pues un 20% combinado con unos márgenes de EBITDA pues ya del 9% sobre ventas, realmente pues muy contentos con lo desarrollo. Y luego a nivel de ARR, entrando en detalle, veis que la evolución es realmente positiva. Empezamos a trabajar esto a partir de 2019-2020, integrando en nuestro portfolio de productos y servicios, pues más elementos que trajesen rentabilidad, pero a su vez pues escalabilidad y recurrencia, que eran los que nos permitía ir creciendo sin necesidad de seguir invirtiendo en estructura. Tuvimos que invertir en estructura durante un tiempo, pues porque teníamos que prepararnos para poder ser compañía cotizada, seguir adquiriendo e integrando diferentes líneas nuevas de negocio, pero luego eso pues se ha estabilizado y ha dado sus frutos. Estamos ahí en esos 13 millones que esperamos que sigan evolucionando de forma positiva de aquí a final de año. Y veremos también, o podéis ver en las cifras que estáis viendo, pues cómo se combina o cómo actúa ese ARR a nivel de línea de negocio. Hay líneas de negocio que el ARR está por encima del 50%, incluso llegando al 90%, como es el caso de Sophistic. Son las líneas de negocio de Facility Management con Fama o Facility Service con Second Plan, productos propios donde vendemos principalmente licencias y donde la implantación no pesa tanto respecto al total del volumen que factoramos. Y luego tenemos otras como SG o Compass, que son nuestras líneas de partnership con Microsoft y con Zoho, donde a pesar de que lo que vendemos realmente es un producto recurrente y son licencias, el peso todavía de la consultoría, de la implantación y de la consultoría adicional que se va produciendo, pues todavía es importante. Y ahí digamos que la ARR o el ingreso recurrente tiene un peso inferior. A nivel de diversificación, sabéis que también hemos puesto el foco ahí, no solo en diversificación geográfica, que es de lo primero que hablaremos, sino también a nivel de diversificación a nivel de clientes. A nivel geográfico, estamos muy satisfechos con el desempeño, llevamos al 31% de los ingresos procedentes fuera de España cuando en 2022 nos situábamos en el 26%. Todavía en España estamos en el 69%, pero sobre todo en Latinoamérica y gracias a la evolución y al performance que tiene nuestra unidad de ciberseguridad, principalmente trabajando allí, ya lo hemos dicho, pues para compañías de primer nivel como bancos, infraestructuras críticas, hospitales y demás, pues eso está cogiendo cada vez digamos más fuerza. A nivel de base de clientes, también nos hemos preocupado los últimos años por no depender de un cliente y tener una base lo más diversificada posible. En ese sentido hemos conseguido que nuestro mayor cliente, a pesar de ser muy importante para nosotros evidentemente, pues su peso relativo respecto al total es de un 3%, el top 5 clientes está en el 12%, y el top 15 en el 28%. Creemos que son cifras muy razonables, que además, pues como veíamos antes, pues no están centradas en un solo país, sino que son clientes que están repartidos en 24 países. Ahora lo que vamos a ver, y me quiero detener un poco en estas cifras, lo veréis con más detalle en lo que hemos publicado en nuestra página web y en BME Growth, pero quería detenerme un poco porque es en la cuenta de resultados donde podemos ver un poco más el esfuerzo que ha llevado a cabo la compañía y el éxito que ha tenido en tratar de mejorar a nivel operativo. Su estructura de costes, digamos que es mucho más eficiente. Hemos logrado crecer en ingresos un 26%, sin embargo, a nivel de gastos de personal solo hemos crecido un 16%. Es algo que ya apuntábamos en ejercicios y en semestres anteriores, pero que empieza a verse de forma más notable. A nivel de aprovisionamiento, sí que veréis que crecen por encima de lo que crecen los ingresos y es simplemente por un cambio en el mix de ventas, no es por un encarecimiento de la materia prima ni del coste de las licencias, es simplemente porque vendemos más licencias de terceros, principalmente por el crecimiento que se está produciendo en la línea de ciberseguridad. Nuestro EBITDA crece un 56% como hemos visto anteriormente, así que son cifras realmente buenas. Combinar crecimiento con rentabilidad no está al alcance de todo el mundo y 480 ha conseguido a lo largo de estos ejercicios preparar su equipo, preparar sus estructuras, optimizar sus procesos para conseguir estas cifras. Adicionalmente, recordar también, tendréis más datos, como digo, en el informe que hemos publicado, pero recordar también que tenemos dos compañías participadas, que son Pava Beach y Matrix. Matrix principalmente, una compañía que ofrece servicios de OCR y gestión documental, centrados en el mundo de las asesorías y gestorías. Y ahora vamos a ver la evolución entre el EBITDA y el resultado neto del ejercicio. En EBITDA estamos en ese millón de euros del que hemos dicho, mejorando mucho, pues estas mejoras operativas que hemos comentado. Esa mejora hace que cada vez el EBITDA sea mayor y las amortizaciones cada vez impacten de forma más suave, de forma tal que nuestro resultado, aun siendo negativo en 100.000 euros, es mucho mejor que en el mismo periodo del año anterior donde estábamos en 400.000 euros. El cash flow es algo en lo que hemos venido haciendo hincapié los últimos ejercicios, destacando que éramos una compañía cash driving que queríamos centrarnos en la generación neta de caja y en eso estamos. El cash flow de explotación está en 1.36 millones en este primer semestre, algo que ha hecho que hayamos podido acometer esa reducción de deuda tan importante por 1.55 millones, fruto del calendario que ya teníamos fijado de amortizaciones de deuda y también la inversión, acabando con una caja muy razonable también para nosotros. El año anterior, como veis, si queréis comparar a nivel del cash flow de explotación, pues estábamos realmente consumiendo caja. Tuvimos más inversión el año pasado porque hicimos, digamos, sobre todo una aportación muy importante para la adquisición de Matrix y en financiación también hubo una diferencia muy notable debido a que hicimos una ampliación de capital. Ahora vamos a centrarnos en el balance de situación de la compañía. Es un balance resumido y os aconsejo que lo veáis mejor y entréis en detalle en la información que hemos publicado, pero sí que queríamos destacar, más allá de lo que hemos ido viendo, de esa reducción de deuda bastante considerable, un aspecto que muchas veces no destacamos y que es fruto también del esfuerzo de la compañía en esa obsesión por ir cada vez a modelos más recurrentes, más escalables. Y es que eso nos lleva a firmar acuerdos con clientes y tener compromisos con clientes a largo plazo. Muchas veces facturando por anticipado servicios que tenemos que prestar en el futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando haces este tipo de actuación, muchas veces, en nuestro caso, pues generamos unos pasivos. En este caso por 5 millones de euros, que es muy considerable. Esos 5 millones de euros que tenemos en el pasivo que son, son ingresos que van a venir en el futuro. No es un pasivo que tengamos que devolver, es un compromiso de servicio que tenemos para con esos clientes. Y es algo destacable. Primero, pues porque matizamos de algún modo esa composición del pasivo que tenemos y es una parte importante. Y segundo, porque es una información sobre lo que va a venir a futuro y sobre la seguridad que nos conlleva o que nos trae nuestro modelo de negocio, pues sabiendo hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Centrados en la deuda financiera neta, hemos logrado un descenso de 750.000 euros respecto al importe registrado 31 de diciembre, nos situamos ya por debajo de los 7 millones de euros. Y la deuda financiera respecto a la EBITDA, pues también reduciendo de 3.8 veces a 3.25 considerando la EBITDA de los últimos 12 meses y llegando a 1.8 veces si no considerásemos las obligaciones convertibles de Inverred y de las que hemos hablado ya muchas veces. Y digamos, dejando a un lado ya la parte más financiera, siempre nos gusta hablar y recordar y mencionar algunos de los clientes para los que trabajamos, grandes clientes como sabéis. Pero esta vez, más allá de que podáis ver algunos de ellos con los que tenemos proyectos, sí que queríamos aprovechar esta ocasión para recordaros y para destacar algunos de los casos de éxito de la compañía. Estos son solo algunos de ellos, bastante destacables, de los que estamos realmente orgullosos y que, en fin, os aconsejo y os ánimo a entrar en nuestra página web a consultar estos y muchos otros más que pueden ser interesantes y que se pueden adaptar, por ejemplo, a cualquier necesidad que tengáis vosotros y os podéis sentir de algún modo identificados. Una de ellas es la gestión integral de infraestructuras y servicios generales del Hospital de San Juan de Déu, una implantación estupenda que se ha hecho con fama. Lo mismo en Tendam, empresa que bajo el paraguas están todas las tiendas de Springfield, Women's Secret y demás, gestionando sus 830 tiendas en España y México con fama, con un producto propio nuestro. Con Check-in Plan también estamos en Alstom. Y, en fin, muchos otros casos de éxito que os animo, como digo, a que entréis en nuestra web, buceéis y consultéis. Ahora vamos a hablar un poquito de ESG. Sabéis que hemos publicado recientemente nuestra memoria de sostenibilidad, que ha sido básicamente plasmar en un documento acciones, iniciativas, todo tipo de actividades que ya veníamos desarrollando y también nos ha ayudado a ser conscientes de las áreas de mejora en las que podíamos seguir desarrollando cualquier tipo de aspecto. Como sabéis, esto tiene, digamos, como tres pilares básicos, personas, medioambiente, gobernanza. A nivel de personas, hemos recibido ya este año por cuarto año consecutivo nuestro sello Great Place to Work, fruto de que estábamos haciendo bien las cosas, fruto de que las iniciativas que estamos llevando a cabo en materia de conciliación laboral, en materia de formación con nuestro centro de alto rendimiento o con nuestros planes de retribución flexible y algunas otras actividades más, pues hacía que las personas, que son al final el núcleo de nuestra organización, pues se sigan sintiendo cómodas aquí y sigamos teniendo ratios de rotación realmente bajos respecto a lo que se produce en nuestro sector. En materia de medioambiente, pues somos una compañía realmente implicada con todos estos aspectos, con nuestra ISO a través de FAMA en materia medioambiental, impulsando el ahorro energético y llevando a cabo algunas otras actividades. Para este 2023 estamos impulsando dos temas importantes, una es el canal ético y por otro lado el programa de cooperación social, a través del cual queremos, digamos, poner orden en todas aquellas actividades, iniciativas que nos resultan interesantes a nivel social y en las que queremos estar participando. Y en materia de gobernanza, destacar que seguimos siendo una compañía con una estructura sólida y estable, siendo una compañía muy transparente, publicando información financiera y de negocio periódicamente a través de todos nuestros canales. Y una compañía abierta a la participación del accionista. En este sentido os animo a todos a que entréis en nuestra sección de accionistas dentro de nuestra página web, os deis de alta para recibir periódicamente nuestro newsletter con información no solo financiera, sino también de negocio, que seguro va a ser de vuestro interés y que si tenéis cualquier otra duda os pongáis en contacto con nosotros a través del correo electrónico de protección accionistas que encontraréis reflejado en este vídeo. Sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto.